Había una señora de cuatro décadas que cuando yo pasaba por la calle La veía ahí en su ventana No duraba mucho en pasar todos los días Hasta que un día me decidí y le dije Cantando Señora de las cuatro décadas Episodos de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero al último no se ve marchitar Ese toque sensual Esa fuerza volcánica de tu mirada Señora de las cuatro décadas Permítanme descubrir Que detrás de estos hilos de plata Que su plaza domina Que los irúbicos no saben quitar Dice Señora El de que te hagas a su vida Ponga de vida a los años Que es mejor Señora El de que te hagas a su vida Ponga de vida a los años Que es mejor Pero aún no tiene usted Hacer el amor sin de las mismas justillas Que se incluye mucho más de las mismas justas No te lo sigo de repente Pues usted ama el amor sin de las mismas justas Que se incluye mucho más de las mismas justas En transparencia y juventud Fuerte la palma para todas las señoras presentes Aquí en Barranco Con mucho cariño y mucho amor Venga, venga, la calma Venga, venga Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que es la santuña de cualquier lugar Dice Señora El de que tiene usted su vida Ponga de vida a los años Que es mejor Señora El de que tiene usted su vida Ponga de vida a los años Que es mejor Pero aún no tiene usted Hacer el amor sin de las mismas justas Que sin que hace mucho más de veinte No te lo sé y de repente Es usted ama y ama perfecta Entre experiencia y juventud Dice señora Como sueño como usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea De usted Es lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora De este diez años Pero Dice señora Dice señora El de que tiene usted su vida Ponga de vida a los años Que es mejor Señora El de que tiene usted su vida Ponga de vida a los años Y para todas las señoras presentes Aquí en Barranco Dice Señora Venga Muchas gracias chicos Fuerte las piernas por ustedes Ok Muy bien Mijail Después de un aplauso para Mijail Nuestro Yo soy Ricardo Alejandro Usted sabía Mijail tributos ahí en Facebook Por favor Muchas gracias Por favor tus redes Para que la gente te pueda avisar Mijail Tributos ahí Hacemos música Tributos a diferentes voces Estamos aquí en Barranco Venga 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 Venga